Sobre la noche del 2 de mayo en el Daniel Villa Zapata, Alianza Petolera derrotó por 3 goles por 1 a Oso Marzo, válido por el partido de vuelta de la Copa Betplay, gracias a los goles de Steven Titi Rodríguez, Juan Ceballos, Mayer Gil y en el visitante Marco Yair Abonía. En Tolima estamos definidos en muchas cosas, hoy necesitamos que jugadores como Rodríguez, como Orozco, tuvieran mucho tiempo en el juego, que necesitan ese tiempo en la competencia, y eso nos va a ayudar a que el fin de semana ellos tengan una mejor presentación, entonces eso está claro, el partido fue bueno porque se ganó, pero ahí todavía cositas, sobre todo a los muchachos más jóvenes, donde necesitamos que queden un poco más de lo que vimos en el día de hoy. En esta ocasión, este fue un partido donde el equipo petolero, a pesar de los errores individuales en defensa sobre el segundo tiempo, le bastó con seno efectivo en la 5.50 del área rival, siendo el factor fundamental para derrotar a su rival en los 90 minutos. La verdad que viene el equipo con un buen funcionamiento en el primer tiempo, donde tuvo el manejo y el control del juego, donde generó múltiples situaciones de gol, y había que tenerle paciencia, a Rodríguez le hemos tenido paciencia, sabemos la calidad de jugador que es, y hoy gracias a Dios se le abrió el arco, abrió el partido, que era lo que necesitábamos, y se fueron dando las cosas, después por ahí se quiso complicar un poco con el gol en contra, pero se tuvo la tranquilidad y los muchachos sacaron esto adelante. Este triunfo generó confianza en el plantel aurinegro, que suma una victoria más en la Copa Colombia, que llegó a que sigan avanzando hacia la cuarta ronda de la competición. Los dirigidos por Boer esperarán en los próximos días cuál será su próximo rival. El grupo hizo un gran esfuerzo, sacando esta ronda adelante, se trabajó muy bien en la semana, se preparó muy bien el entrenamiento del día de ayer, siento que se hizo todo lo que los profes pidieron, el plus no solo lo tienen que dar los compañeros ni los profes, sino que eso tiene que traerlo uno, tener esa confianza, tener esa tranquilidad de que en cualquier momento pueda hacer gol, y más en la posición en la que uno está, y bueno, agradecerle a los profes, a los compañeros, por esa confianza, por aguantarlo aún, y bueno, esperemos este gran paso reflejarlo el sábado contra Tolima. Ahora, los petroleros deberán preparar lo que será su próximo partido por liga, de este próximo 6 de mayo, enfrentando al Deportes Tolima en el Estadio Manel Murillo Toro, en la ciudad de Vaque, válido por la decimoctava jornada del torneo de apertura, sobre las 6 y 15 de la noche.